hola hola qué tal estáis yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y diréis pero bueno y esto que no es lo de siempre no es la mesa no 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 es un vídeo un poquito diferente de algo que he recibido estos días y bueno pues son trocitos así de vídeo porque bueno pues os enseño cuando he recibido lo que os voy a enseñar cómo lo he puesto donde lo he puesto y que lo he probado para daros mi opinión personal bueno espero que el vídeo sirva de ayuda por si tenéis alguna alguna duda y nada que espero que os guste que bueno no sabéis la ilusión que me hace compartir bueno pues todo lo que os voy a enseñar con vosotras así es que os dejo con el vídeo espero que lo disfrutéis tanto como yo bueno mirar lo que me acaba de llegar ahora mismo ahora mismo ahora mismo un paquetito de de la tienda el overcraft y que habrá que habrá que habrá bueno pues mirar es un es un pie de bastidor de la casa de la casa no de la marca lowry y es que no me puedo no me puedo retener lo voy a retener lo voy a abrir ahora mismo voy a quitarle el embalaje bueno esperar que voy a por una tijera y quitamos el el embalaje ahora mismo estoy aquí bueno pues aquí tengo las tijeritas y bueno perdonar que el vídeo sea un poco de aquella manera porque lo estoy haciendo sin sin trípode y sin nada aquí a mano alzada porque es que de verdad es que no me puedo no me puedo retener más las ganas es un bastidor ya os digo un bastidor no un pie de bastidor que compré en la tienda el overcraft había una promoción súper súper buenísima y por ser primera compra tenía un descuento en un accesorio que le he cogido porque no son compatibles las 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 promociones de oferta con el cupón de primera compra pero bueno como el accesorio que he cogido no tenía oferta pues nada me he beneficiado del accesorio y voy a abrirlo a ver voy a abrir por aquí que con una mano se me hace difícil la verdad esperar y porque voy a abrirlo ahora vuelvo bueno bueno mirar aquí está mira mira a ver ahí y bueno supongo que este será él el pie y esto de aquí abajo y esto que está en esta cajita que viene aparte pues será la pieza que yo he pedido aparte voy a abrir la caja bueno pues mirar bien así y esto viene como mirar viene completamente envasado al vacío y bueno pues son estas piezas y aquí hay otra ahí dentro de la caja que es la base a ver que la voy a sacar mirar la base es todo como de como de acero y bueno pues aquí están las las instrucciones de montaje supongo que también será la garantía del producto y y bueno creo que bueno aquí son los accesorios también que puedes comprar aparte para esta para este pie de bastidor y bueno voy a montarlo y luego ya os cuento mirar es que estoy quitándole el precinto a la base del bastidor y me ha llamado muchísimo la atención porque mirar ahí tiene esto es esto es todo acero y ahí tienen la incrustada en la marca de del pie y es que me ha me ha parecido súper curioso bueno que sigo con el montaje mirar para que veáis la diferencia de de un brazo a otro el que está por encima es el que yo he comprado extra y el que está por debajo es el que traía el bastidor así es que yo directamente le voy a poner el que he comprado extra bueno mirar ya lo he montado y bueno este rincón que es mi rincón de bordado ya lo habéis visto en algún otro vídeo más le he puesto ya él un bastidor me sentado me sentado para bueno pues para ver qué tal y bueno que os voy a decir que pues que es una maravilla me encanta me encanta porque además es que lo puedo dejar siempre puesto porque yo quito de aquí el bastidor a ver lo voy a quitar bueno mirar ya lo he quitado quito de aquí el bastidor y yo cuando me quiera levantar de mi sillón simplemente recojo aquí un poco y queda ahí ahí recogido recojo de aquí porque esto es una palanquita así que lo meto hacia adentro y siempre va a quedar veis así ahí y no molesta a nadie que se sienta en el sillón ni absolutamente a nada y me preguntaréis que yo había comprado una pieza extra así la pieza extra que yo he comprado ha sido este brazo porque yo al bordar en el sofá necesitaba un brazo un poquito más más largo que el que trae porque el que trae está bueno pues está indicado para para bordar más bien en un sillón que tenga el brazo mucho más estrecho y como yo sabía que yo mi rincón de bordado es este aunque tengo otro rinconcito con otro sillón súper chulo para bordar pero en invierno me gusta bordar aquí y luego ya en verano bordo en el otro sillón que bueno pues le intercambio el brazo que no es nada y ya está y bueno el montaje es súper 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 sencillo porque nada son un tornillo y ya y nada súper fácil bueno pues nada voy a bordar pues vaya a ver mi otra vez mi rincón de bordado ya han pasado unos días y bueno pues ya lo he probado y puedo daros una opinión personal sobre este pie de bastidor ya lo tengo justamente aquí colocado ya está puesto a la altura porque bueno como ya lo he probado pues ya lo tengo puesto a la altura a mi medida a todo he estado bordando con él y que os digo que os digo que me encanta que me encanta mirar es que ahí veis que tengo ahí la lupa y justamente en ese rinconcito del sofá es donde me gusta muchísimo bueno es mi es mi rincón de bordado sobre todo pues eso en invierno cuando hace frío y de lo justo delante mirar veis tengo tengo la mesa entonces yo necesitaba un pie de bastidor que no tuviera que andar cada vez que me levantaba retirando la mesa hacia atrás y luego volviendo a colocar todo el instalación sea un pie de bastidor que siempre estuviera puesto en el sitio donde yo iba a abordar puesto que no tengo una habitación de bordado y que estuviera y que no ocupara espacio ni molestar a nadie etc 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 entonces bueno me hablaron de este bastidor estuve consultando muchísimo estuve estuvimos bueno pues en un grupo de amigas que estamos todas juntas estuvimos hablando lo que al final no lo hemos comprado todas ya os contaré esto en un bordado conmigo porque esto fue de risa y bueno pues nada yo lo recibí y compré el bastidor junto con un accesorio para poder bordar en el sillón mirar el bastidor venía uy perdón venía con este brazo el brazo es eso que sale hacia ahí venía con este brazo que es un brazo pues bueno para bordar en sentada en una silla o en un sillón como este mirar mirar veis o en un sillón como ese que este sillón me encanta bordar en él en primavera verano me chifla porque para bordar en este porque mirar veis el brazo es de los estrechitos y para ese brazo que que trae el pie de bastidor muy bien pero para bordar en el sofá con ese brazo tan ancho el brazo que traía el pie de bastidor no sirve bueno mirar ahí tengo más cositas que esto ese rinconcito más otro que tengo ya os lo enseñaré en otro vídeo que seguro que os va a gustar bueno que sigo que me enrollo y os cuento otras cosas que de lo que vamos a hablar es del pie bueno vuelvo al pie entonces como os estaba contando yo tuve que pedir un brazo más largo voy a retirar este sillón y la mesa para que lo veáis bien bueno mirar ya he retirado la mesa y el sillón perdonad por los movimientos pero estoy no tengo no estoy con trípode estoy a mano alzada y bueno mirar este es el brazo extensible que traía el pie de bastidor que mirar si lo pongo así vaya a decir madre mía marina pues si es exactamente igual no yo es que lo tengo recogido porque cuando yo me siento a bordar hago así mirar veis hago así lo saco de aquí a mi altura y lo aprieto así por aquí y aprieto ahí pero que no hace falta ni hacer fuerza ni nada esto en lugar de colocarlo hacia arriba siempre lo pongo así hacia abajo para que no me moleste a la hora de bordar y lo coloco así entonces bueno y no lo tengo puesto no lo tengo puesto al máximo y ahora os coloco mirar veis y no está estirado al máximo porque si hubiera utilizado este evidentemente no me puedo sentar abordar aquí en mi sillón luego mirar aquí tenéis veis los agujeritos aquí son varias posiciones de altura y bueno pues aquí va este tope lo vas poniendo en función de la altura con la que quieras poner el bastidor yo para mí sillón para donde yo me siento lo tengo aquí en esta posición con este tope y bueno pues esto es para mirar para que a ver para que así veis esto se pueda girar perfectamente y me diréis y por qué tienes recogido el brazo hasta allá pues porque cuando yo lo quiero recoger veis me topa aquí entonces si yo lo recojo para acá luego queda como habéis visto al principio bueno es que me encanta me encanta luego esto si lo tenéis ahí más flojito podéis sin problema dar la vuelta para rematar para la que para la que les guste rematar por detrás da la vuelta por detrás y bueno deciros es todo de acero lo podéis encontrar de colores rojo azul amarillo en fin son un pelín más caros que bueno pues que este color gris de acero a mí yo no me planteado ningún en ningún momento coger ningún color porque con mis tonos del salón van perfectos y luego tiene otra base de acero que os enseñe cuando abrí el paquete y mirar lo tengo cogido con un trocito con la pata del sofá lo tengo puesto así a posta porque a pesar de que el bastidor estable para dar todavía más estabilidad ahora os voy a hablar de la cogida de los diferentes bastidores me lo voy a poner aquí así y os hablo de la de esta cogida bueno la cogida mirar veis es una palanca que sube y que baja vamos que aquí yo os digo que ponéis un coche y lo agarra perfectamente porque mirar mirar qué cogida más grande tiene entonces aquí colocamos el bastidor con el que vayamos a bordar y cerramos voy a ir a por varios bastidores para que veáis cómo podemos poner cualquier bastidor ahora mismo vuelvo bueno mirar vamos a poner este bastidor es un bastidor nurge normal entonces yo aflojaría de aquí pondría aquí que ahora mismo esperaros que lo voy a hacer y os enseño bueno mirar ya está cogido mirar tiene mucha estabilidad y voy a aflojar aquí un poquito para daros la vuelta para que mirar veis como es la cogida aquí apretar y bueno pues como podéis ver giramos movemos para allá incluso mirar donde yo estoy sentada también podría abordar es que a mí me encanta es una maravilla bueno pues este como estáis viendo es un urge este es el urge creo que es el de 28 x 28 podéis ponerlo más pequeño podéis ponerlo el urge más grande no voy a tener ningún problema porque donde coge el bastidor aunque parece que bueno que es una pinza dice es que esto no lo va a sujetar que yo lo pensé al principio nada nada bueno maravilloso vamos a probar otro bastidor mirar ahora he puesto un bastidor nurge en esta ocasión es el más grande de estos así cuadrados de de nurge también igual que el qsnap creo que anteriormente he dicho pues nada pues dicho nurge bueno el anterior este es qsnap y el que estamos viendo ahora es en urge bueno pues como en urge eso sí donde vayáis a cogerlo el tornillito que quede o arriba o abajo o en el lado el lado opuesto porque si lo cogemos aquí con el tornillo la estabilidad no no es la misma que en un lugar resto y bueno pues si vale para el grande para los otros tres tamaños de nurge también funciona perfectamente vamos ahora a por a poner vamos a a poner un bastidor de estos de de barras mirar he puesto un bastante bueno pues mirar he puesto un bastidor de estos de barra que pesa que pesa más lo podemos poner más grande o más pequeño deciros que la cogida en estos bastidores en los anteriores perfecto pero en este de barra la cogida todavía es mucho más estable y mirar que pesa mucho más que todo eso sí esto como es hacer ser madera y es un material más noble yo le voy a poner o fieltro un trocito de de valleta para proteger la la madera del bastidor bueno en concreto este es un bastidor de la casa lucas que lo podéis encontrar en punto y arte por si os interesa porque es que la cogida de este bastidor a este pie es impresionante es impresionante y bueno podemos ponerlo ya os dicho más grande más pequeño y bueno me falta que veáis el bastidor el nurge de pinza pero es que ahora mismo no lo tengo por aquí pero bueno con la prueba que hemos hecho de tantos bastidores creo que ya podéis sacar vuestras propias conclusiones es que es una pasada me encanta esto de que se mueva de que yo me pueda levantar del sillón y que no tenga que hacer ninguna parafernalia no sabéis cómo me gusta más que es que yo no tengo yo no tengo una habitación para de bordado que es aquí como he dicho en ese en ese rinconcito y bueno para mí este bastidor uy este bastidor este pie de bastidor para mí personalmente es de 10 no no es que no puedo decir otra cosa eso sí yo este bastidor no lo voy a mover de aquí y bueno pues cuando me apetezca abordar en mi trocito de patio pues utilizaré mi pie de bastidor de nurge o de nurge o de lucas que va con el de lucas va con las patitas y el de nurge el otro el que se mete entre las piernas y bueno y ya bueno pues nada que hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy que espero que sobre todo os haya sido útil y nada que os hayáis entretenido un ratito aquí contando todo esto que os quería contar que espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo que seáis muy muy felices adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!